Salió de control completamente Es que no se le ve que se está esforzando Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist Muchos de ustedes me escribieron para dejarme saber que Gabriel Enrique ha estado subiendo más covers a su canal Así que hoy vamos a escuchar I Don't Wanna Miss A Thing by Gabriel Enrique Vamos a verlo I Don't Wanna Miss A Thing I Could Stay Awake Just To Hear You Breathing Watch You Smile While You Are Sleeping While You Are Far Away And Dreaming I Could Spend My Life In This Sweet Surrender I Could Stay Lost In This Moment Forever Every moment I spend with you is a moment that treasure Ok, chicos, esto ni siquiera va por la mitad, apenas empezó y ya yo estoy súper sorprendida por la manera en la que él está interpretando esta canción. Simplemente se le hace muy fácil atraparme en lo que está cantando, empieza un poco sutil el tono, es un tono más o menos alto, pero él lo lleva a otro nivel, él empieza a cantarte y de repente hace unas cosas súper arriba con su voz y estos melismas, wow. De verdad que Gabriel Enrique nunca deja de sorprenderme. Continuemos viendo. I Don't Wanna Close My Eyes I Don't Wanna Miss A Thing Yo creo que Gabriel Enrique es muy bueno sabiendo manejar su voz. De verdad que no te esperas en un momento en el que él va a hacer esos tonos agudos. Creo que simplemente te envuelve muy fácil en lo que está cantando y de repente empieza a cantar alto y baja y hace al belting con su voz. Creo que es un chico que canta impresionante. Lo que más me llama la atención es que no se le ve que se está esforzando mucho, que le está costando hacer estas cosas, se le ve súper natural. No es fácil porque son notas muy altas y todas las técnicas que él usa pues requieren de mucha respiración y de mucha práctica y creo que él, perfecto. Sigamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está cantando con su voz completa afuera toda. ¡Wow! Creo que es impresionante escucharlo. Creo que uno se queda corto de palabras de saber qué decir porque creo que él lo dice todo con lo que canta, con su talento. Cada vez que lo escucho, como que digo, no tenía sentido que estuviera en American Scat Talent. Creo que él está muchísimo más allá lejos en potencial, en talento y de verdad que, vuelvo y lo digo, un programa de televisión no puede decirte que eres muy talentoso porque ya lo eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y él lo está haciendo de verdad con excelente técnica vocal porque se nota que no está esforzando su garganta en una mala forma en la que se pueda perjudicar. Al contrario, creo que está usando la técnica perfecta con su voz completa y su voz de cabeza. ¡Wow! Falsetes incluidos, belting. Ahorita sentí también que le puso incluso más potencia de la que esta canción requiere. ¡Wow! Esto está loquísimo. Continuamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! De verdad que esto superó mis expectativas como cada presentación de Gabriel Enrique. Creo que se esfuerza en hacer de una canción un cover perfecto. De verdad que el original, que lo he escuchado algunas veces, me parece que lo hace muy bien. Obviamente es una canción que ha trascendido. Pero qué manera de hacerle un cover a una canción interpretándola con tanta potencia, con tanta fuerza. ¡Wow! De verdad que Gabriel Enrique está en otro nivel. Chicos, gracias por recomendarme tantas canciones y covers de Gabriel Enrique. Síganlo haciendo. Vayan a los comentarios y díganme cuál debería ser mi próxima reacción. Vayan a suscribirse al canal de Gabriel Enrique, que seguir apoyándolo. Su talento habla por sí solo. Creo que ni siquiera hay que decir mucho. Vayan a suscribirse a mi canal. De clic en las notificaciones para que sepan cuando tengo nuevos videos. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!